Yo me equivoco mucho, de hecho, y lo confieso, yo siempre lo he dicho, yo me equivoco, y es más, cuando edito no quito mis equivocaciones, ahí están, si las puedo corregir en edición porque me doy cuenta, las corrijo, pero hay otras equivocaciones que no me doy cuenta y se cuelan, pero yo me equivoco mucho, yo me equivoco mucho, mi contenido es más, digamos, más dicharachero, mi contenido es más, más sencillo, ¿no?, de digerir, más tirando al humor. Mi contenido es humor, humor lino cero, dentro de, bueno, que también tengo mis ratos de seriedad, menos, pero tengo, a mí estas cosas, este chisme me divierte siempre que sean chismes, que no llegue la cosa, ¿me entendéis?, que no llegue la sangre de río, me divierte. Por eso he pensado muchas veces, no es broma, en hacer un canal o hacer una sección dentro de Zalmorejo con Z, de hacer una sección de chismeo, de una sección de salseo. Lo que pasa es que si hago eso, me abandonan todo y me volvería en la cara y todo el pequeño corrillo de creadores de contenido lino cero que nos conocemos, me dedico yo a hacer un canal de chisme y me quedaría solo, me abandonarían todos. Esos fijos. Fijo, fijo. Gran ofensa. Impulsado con el niru cero. No hombre, no, que estamos aquí para hablar. Marco. No lo haga Zalmorejo. Si le invita a Black Dragon con su Black Flight te va a destruir. Zalmorejo. vamos con afán todos a la vez a buscar con ahí con la distro dragón sin duda será convencido estoy una de bien pura llena de emoción este lino es un un sistema sin par donde hay escondido un comando en él creo que no panda el cúnico como como diría el chapolín colorado mi queridísimo el chapolín colorado el chaval 8 que no panda el cúnico la dragón cachetea a la mayoría de personas que usan un computador martín ojo que yo solo fui el mensajero mirando el vídeo la mañana se me cayó por eso se te cayó por lo de la dragón hay la virgen no me digas martín es que mira mira nosotros en la comunidad hispana de creadora de contenido linuxero pues hemos tenido siempre no estamos acostumbrados a ver esto somos alguien que hace un contenido muy blanco contenido blanco me se entiende contenido inofensivo contenido para todos públicos un contenido blanco entre nosotros nunca nos hemos tirado nada esto es este típico roce que tienen estos dos mexicanos bueno lo hemos visto siempre inclusive en un en un en un directo que se pasó satial por mi directo y satial así es satial ha estado en dos directos míos creo que satial dijo que no tenía nada en contra de la dragón en mi directo lo dijo para buscar ahora yo no me acuerdo que directo fue pero nosotros como como en general hacemos un contenido blanco sencillo si nos ponemos de esa forma se vería extraños y entonces la gente dice yo creo que la gente no le caería eso bien y la gente me refiero a lo como a la comunidad de visitantes nos abandonaría fijaos fijaba a mí me ha llamado de todo por una broma de nicolás maduro si yo me dedicara de buen rollo haciendo un contenido blanco hacer un contenido con un vídeo de salseo de la comunidad pues yo creo que también perdería mucha gente porque hay gente que no tiene sentido del humor eso es así hay gente que no tiene sentido del humor y no están acostumbrados me pasó me pasó con cuando empecé a editar vídeos y a meter cortes de mini vídeos de segundos cuando hago digo una palabra clave meto un me pasó que dijo me gente esto que esto no yo yo esto no me gusta porque no hace vídeos como hacía antes como hacía antes porque claro cuando yo cambié la forma de editar mucha gente se extrañó mucha gente que estaba acostumbrada al típico cuadrito a presentar la distro con los iconos se extrañó que alguna gente ha dejado de venir cuando empecé a editar ahora llevo unos cuantos vídeos que no edito pero la gente está acostumbrada a una cosa a verte de una manera y cuando y si le cambias eso pues se extraña y no y lo ve distinto diferente diferente pues si yo hiciera vídeos blancos blancos se entiende inofensivos sobre el salseo los primeros que se mostrarían o se pelearían conmigo serían los implicados en el salseo aunque tú vayas con una intención de humor simplemente pero lo digo que hay gente que no si hay gente que se pelea porque dice que ubuntu es mejor que la otra y la otra que la otra imaginaos y y entonces pues sí 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 variamos nuestra forma de hacer contenido la comunidad que nos sigue a mí a todos no 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 lo no creo que lo que lo encajara bien no creo que lo encajara bien si fue yo editar un poquito para darle más dinamismo a los vídeos hacer un zoom hacer un lo que sea y ya la gente no lo entendió mucha gente no entendió eso pues claro llevamos tantos años haciendo lo mismo tantos años haciendo lo mismo tantos años haciendo lo mismo cuanto varía es un poquito pues la gente la descoloca gente sencilla normal consumidora de esto que está acostumbrada a verte de una manera específica la gente se extraña ya Gracias.